¡Gaikán! ¿Qué pasa de nada? Pues nada, que vamos a grabar aquí un audio para animar a que el proyecto siga adelante muy muy interesante, la gente me mira por la calle y se piensa que estoy loco, cosa que tampoco es nueva pero bueno, creo que merece la pena pues eso, felicitaros por el trabajo Tito Alfons, calidad calidad humana, calidad sexual todo muy tierno y es un ser humano excepcional el Posca es muy muy interesante aunque tengo claro que nunca jamás visitaré Japón con la suerte que tengo al intentar cruzar la frontera se pensaba que soy un traficante congoleño o alguna cosa extraña pero me ocurre lo mismo que con el libro de Aibosca de Bikuri Island el cual encuentro súper interesante para descubrir cómo es realmente esa cultura contada de manos de gente que lo vive, literalmente y dejarnos de de tópicos y de leyendas, mitos o como lo queráis llamar y gracias a este genial trabajo descubrir realmente cómo funciona un país que si bien es pues eso, no, nuestro nuestro paraíso nuestro jardín de las delicias pero también es muy muy utópico y está lleno de de tabús y de cosas que muchas veces incluso no conocemos y gracias al trabajo del Tito Alfons pues vamos descubriendo y bueno y haciendo una lista de cosas que no hacer cuando vaya a ser un turista mal educado ruidoso, grosero y que huele mal y que se va rozando con las japonesas pero como digo muy 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 útil una maravilla que es un programa que os recomiendo sin duda y que incluso lo invita a ser reescuchado porque muchas veces me ha ocurrido a mí de estar preparando alguna cosilla y decir hostia, cómo se llamaba aquello cómo funcionaba aquello en qué consiste aquello pues retomas el capítulo que sigue